Y vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón, vamos a decirle juntos Aplaudan hoy, pueblos todos, gritan al Señor con los de victoria Con voz de victoria, sí, tú eres el eterno Dios Y ya oí tu luz, que todos puedan ver Si nos dice esperanza, Dios, venciste en la cruz Para salvarnos, ok, cantamos Aleluya, Cristo vivo es el Aplaudan hoy, pueblos todos, gritan al Señor Aplaudan hoy, pueblos todos, gritan al Señor Decimos con voz de victoria, Señor Con voz de victoria, sí, oh, 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 nos dice esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos rey cantamos aleluya Cristo vivo es el y besar y besar aplaudan hoy pueblos todos gritar al Señor aplaudan hoy aplaudan hoy puedo solo sentir al Señor con vos de victoria con vos de victoria vive su vive su en mi es el poder de tu victoria oh vivo yo vivo yo en ti es el poder de tu victoria oh vive su vive su en mi Señor es el poder de tu victoria oh vivo yo vivo yo en ti es el poder de tu victoria aplaudimos fuerte a ti Señor aplaudimos fuerte a ti señor al Señor al Señor última vez hicimos adorano hoy pueblos ojos gritar al Señor con vos de victoria vive su vive su en mi es el poder de tu victoria oh vivo yo vivo yo en ti es el poder de tu victoria oh hey 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 dale un aplauso fuerte al Señor en esta tarde bendecimos su nombre compartimos de la mesa con él porque él es nuestra plenitud de gozo así que seguimos honrando y bendeciendo su nombre en este tiempo porque su nombre es Cristo más que suficiente en medio de nosotros decimos confesamos confesamos que tú eres santo confesamos que tú eres digno y digo a la versión tu nombre es Cristo Dios poderoso tu nombre es digno y asombroso tu nombre es Cristo Dios poderoso tu nombre es digno y asombroso declaramos hoy en esta tarde todas las naciones hablan de tu nombre todo el firmamento confiese que eres Dios todas las criaturas se rinden a tu nombre todo el firmamento confiese que eres Dios confesamos que tú eres santo decimos confesamos que tú eres digno confesamos que tú eres santo inigualable eres tú tu nombre es Cristo Dios poderoso tu nombre es digno rey asombroso tu nombre es Cristo Dios poderoso tu nombre es digno rey asombroso tu nombre es Dios poderoso tu nombre es digno rey asombroso tu nombre es Cristo Dios poderoso tu nombre es digno rey asombroso por eso por eso su palabra declara que aquel que persevera en Cristo alcanza misericordia alcanza salvación porque él está en medio de aquellos que le claman en medio de aquellos que vitorian su nombre diciendo cantaré gritaré gritaré gloria gloria cantaré gritaré gloria gloria una vez más decimos cantaré gritaré gritaré gloria gloria cantaré gritaré gloria 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 tu nombre es Cristo Dios poderoso tu nombre es digno rey asombroso tu nombre es Cristo Dios poderoso tu nombre es digno rey asombroso tu nombre es Cristo Dios poderoso tu nombre es digno rey asombroso tu nombre es Cristo Dios poderoso tu nombre es digno rey asombroso dan un aplauso fuerte al Señor en esta tarde Señor te honramos te honramos Jesús tú eres más fuerte que todas las cosas que puedan existir en la creación bendecimos tu nombre por siempre y para siempre y te damos gracias y levantamos nuestra adoración en este tiempo levantamos su nombre rey vamos a decirlo juntos en esta tarde venció al pecado venció a la muerte su nombre es grande su nombre es fuerte el rey de gloria el rey de majestad con sus prodigios el no sorprende es admirable todo lo puede el rey de gloria el rey de majestad decimos su nombre solo por gracia Dios me diste tu perdón moriste en esa cruz no estás ahí tu amor como hace mi lugar ahora soy libre en ti por lo que hiciste Jesús el rey de canto dios cuando es grande tú nuestros caminos y nos adotar como su hija es la Con su justicia esplendorosa En su belleza El rey de gloria El rey de majestad Solo por gracia Dios Me dicen tu perdón Moriste en esa cruz No estás ahí tu amor Tomase mi lugar Ahora soy libre en ti Por lo que hiciste Jesús encantaré Decimos juntos Digno de la gloria es el rey Digno es el cordero Que pudo vencer Cantamos digno de la gloria Digno es el cordero Vamos a levantar nuestra voz desde nuestra casa diciendo Digno de la gloria es el rey Digno es el cordero que pudo vencer Digno de la gloria es el rey Digno, digno, digno Solo por gracia Dios Solo por gracia Dios Me dicen tu perdón Moriste en esa cruz Señor Mostras ahí tu amor Tomase mi lugar Tomase mi lugar Ahora soy libre en ti Por lo que hiciste Por lo que hiciste Jesús encanto a ti Jesús encanto a ti Jesús encanto a ti Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor En esta tarde ¡Gracias!